Niños, este día me toca dar las calificaciones del examen que hicimos ayer. Voy a nombrar solo a los niños que pasaron el examen. Pati, sacaste un 9. Fernando, sacaste un 8, 50. Esponja, un 7. Patricio, tu nota fue de 6. Mario, tú te ganaste un 10, por haber llegado anoche a mi casa. Felicidades, para todos los que pasaron el examen. Maestra, ¿qué pasó con mi nombre? Lo siento Pepito, pero tú reprobaste el examen. Pepito, tu maestra llamó y dijo que reprobaste el examen. Así que voy a tener que castigarte. Y dime cuál será mi castigo ahora. Esta vez te sacaré a la calle. Desnudo, sin nada ropa. Espero que sea la última vez, que repruebas un examen. Cuando la mamá dejó a Pepito, la gente empezó a pasar y a burlarse de él. Después que pasaron varias personas, pasó una niña cantándole una canción a Pepito. Naranja dulce, limón partido. Luego que Pepito escuchó la canción de la niña, se enojó y le respondió. Oye niña, no son naranjas, ni son limones. Son mis pinches huevos que están pelones.